¡Gracias! 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 Muy buenas tardes señoras y señores del pabellón Juan José Lozano Jareño de La Roda donde está a punto de comenzar el partido correspondiente a la segunda jornada de la primera fase Grupo Este Temporada 2019-2020 de Liga Les Plata. que van a enfrentar a los equipos Jafez Fundación Global Caja La Roda y Vázquez Girona. Vemos que por parte de Vázquez Girona jugarán Menno Modistra, Anthony Hester, Sergi Costa, Llorar Sevillano, y Maxime Esteban por parte de la rueda vemos a Jacob Raúl, Javier Hernández, Philip Crayina, Larry Abia y Kevin Navarro. Primer balón para la rueda en manos del base Kevin Navarro, la deja para Jacob Raúl, ahí está el jugador inglés de la rueda con Larry Abia. No consigue su intento triple Larry Abia y balón para Sergi Costa que ordena la primera jugada de ataque para el Vázquez Girona. Ahí está jugando con Maxime Esteban, primer triple de la temporada para Vázquez Girona en el pabellón Juan José Lozano Jareño, a cargo del alero Maxime Esteban. Kevin Navarro, bueno pues Philip Crayina tampoco consigue este intento, ahí está Sergi Costa nuevamente con Anthony Hester, Sergi Costa, Sergi Costa se encuentra con Philip Crayina. El rebote para Javier Hernández, que la deja para el base Kevin Navarro. Javier Hernández, el rebote no puede hacerse con él, Philip Crayina, Maxime Esteban la deja para Sergi Costa que inicia una nueva jugada de ataque para Girona. Ahí está Anthony Hester, para Llorar Sevillano y finalmente es Dijkstra, el pivo holandés de Vázquez Girona, Menno Dijkstra. Ahí está el triple nuevamente intentado por Kevin Navarro que tampoco consigue el oro. Y vuelve nuevamente Sergi Costa a la carga. Para Anthony Hester, Anthony Hester en el triple, no, rebote para Javier Hernández. Ahí está Larry Abia, Larry intentando postear, la deja para Javier Hernández, tampoco consigue Javier Hernández y la falta personal es de Philip Crayina. Primera falta personal para el pivo de la roda, el croata Philip Crayina. Nuevamente Sergi Costa la deja para Menno Dijkstra con Maxime Esteban. Sergi Costa la deja por ahí, pero finalmente el rebote para Larry Abia. Es el mismo Larry Abia el que sube la pelota, Kevin Navarro. Larry Abia finalmente el que se jugará el triple, no. El rebote para Philip Crayina, que saca la falta personal de Anthony Hester. Y serán dos tiros libres para el pivo croata de la roda, Philip Crayina. Bueno, el primero llorando, pero entró. Ahí va Félix Crayina con el segundo. También dentro. Ahí está nuevamente el pivo holandés. Jugando con Maxime Esteban, con Anthony Hester. Sergi Costa para Menno Dijkstra. No, el rebote. Dice el colegiado que pisó Anthony Hester. Jugando quiso controlar el rebote, balón para la roda. Ahí está Javier Hernández. Kevin Navarro para... Bueno, me tocó el balón en un pie. Dice el colegiado que será nueva cuenta de 14 segundos. Ahí está Jacob Raúl, que va a poner la pelota en movimiento. Lo hace para Javier Hernández. Finalmente controla con dificultades. Lo ha dejado para Kevin Navarro. Javier Hernández. Para Larry Abia y Larry Abia en el triple. No, rebote a Anthony Hester. Y así... No. Final del rebote lo cogió Menno Dijkstra. Y ahora es Gerard Sevillano el que consigue dos nuevos puntos para Vázquez Girona. Ahí está Kevin Navarro para Javier Hernández en el triple. Tampoco quiere entrar el triple ahora de Javier Hernández. Larry Abia para Kevin Navarro. Y dice el colegiado que cometió pasos el base de la rueda a Kevin Navarro. Sergi Costa nuevamente subiendo la pelota. La deja por Amosín Esteban. Gerard Sevillano en el triple. No, rebote Javier Hernández. Kevin Navarro tampoco consigue el triple. Y la falta personal de Menno Dijkstra. Ahí está Kevin Navarro. Poner el balón en movimiento sobre Jacob Raúl. Jacob con Kevin Navarro. Filipe Crayina. Kará está dos puntos más para Filipe Crayina. Sergi Costa subiendo la pelota para Girona. La deja para Anthony Hester. La deja para Anthony Hester. Gerard Sevillano. No, no. Rebote finalmente para Javier Hernández. Nuevo ataque para La Roda. Con Filipe Crayina. Para Larry Abia. Larry con la pelota. Larry con Gerard Sevillano. Canasta de la Riabia. 6-7 cuando faltan cuatro minutos para terminar este primer cuarto. Pierde la rueda de un puntito. Ahí está Sergi Costa. La deja para Menno Dijkstra que intenta el triple. No lo convierte y finalmente el rebote lo controla Larry Abia que él mismo se encarga de subir la pelota. La deja para Javier Hernández. Javi no consigue la canasta. No signo Esteban con Anthony Hester. Anthony Hester para Menno Dijkstra. Dos nuevos puntos para Girona. Ahí está Kevin Ravarro. Kevin la deja para Filipe. El triple de Javier Hernández. No consiguió ni tocar el aro. Y Maximo Esteban es el que consigue esta canasta de contraataque a lo pasado. Pone el balón en 6-11 favorable al equipo visitante. Y Sergio Vicente que pide un tiempo muerto para reorganizar el ataque de la roda. Que está un tanto espeso. Tres intentos desde el medio campo y el juego. Una cena para otras sonadas. Con el esqueleto, con el bar, cafelería, casamita, antiguo, montana. No haremos nada en el descanso y habrá tres, tres oportunidades para conseguir una cena en el bar, cafelería, la casamita. En pinturas Jaceb llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965. Pinturas plásticas, barnices, esmaltes, revestimientos de fachadas, sistemas de aislamiento, pinturas ecológicas, pinturas para piscinas, suelos y pistas deportivas. Pinturas Jaceb. Más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria. El base y el... Cambia prácticamente todo, salvo Jacob Raun. Y Larry Abia, el resto que había del pivot. Ha salido Antonio Leche. El base, Aben Masanei. Y Guillermo Bastante también ha salido sustituyendo a Javi Hernández por parte de Girona. También ha salido Mornián en sustitución de Mondo Distra. Maximo Esteban deja en este momento su puesto para Víctor Moreno. Bueno, pues robo de balón de Girona. Ahí está Antonio Gester dejándola para Llorar Sevillano. Y... 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 Jacob Raun cometió su primera falta personal para evitar la canasta fácil del jugador de Girona, Llorar Sevillano. El primer tiro libre de Sevillano está dentro. El segundo no rebote de Antonio Leche. La deja por Ayoka Raun y este para el base de Aben Masanei. Ahí está la riabia. Que se chocó con la cerrada defensa de Girona y cometió pasos. Sergi Costa nuevamente organizando el ataque. Sergi Costa con Víctor Moreno. Víctor Moreno la dejó en el suelo y dio en los pies de los jugadores de la roda. Desde el base de Girona. Ahí está... Víctor Moreno la deja para Sergi Costa. Llorar Sevillano. Sergi Costa en el triple. No, sí. Entró en el último suspiro el triple de Sergi Costa. Ahí está Aben Masanei. Aben Masanei finalmente, bueno pues, tuya mía, el balón ha estado vivo y los jugadores de Girona lo perdieron. En la roda, Jorge Tejera sustituye a Larry Abia y en Girona, Robert Casial hace lo propio con Antonio Gestel. Ahí tenemos a Guillermo Bastante. La personal ha sido de Robert Casial y ahí está Guillermo Bastante que tendrá dos tiros libres. Pues, el primero está dentro. El segundo no, rebote para Llorar Sevillano. Que la deja para Sergi Costa. Que inicia la jugada de ataque de Girona. Morrián, la deja para Llorar Sevillano. Robert Casial para Sergi Costa nuevamente en el triple. No. Aben Masanei. Ahí está Aben Masanei. En el tiro de dos, canasta de dos. Para Aben Masanei. Llorar Sevillano con la pelota. Morrián. Llorar Sevillano nuevamente con la pelota. Roberto Casial. No. Rebote finalmente lo controla Antonio Erechino. Guille Bastante con la deja parada y no sale. Bastante triple de Guille. Bastante. 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 Estamos en los últimos segundos de este primer cuarto. Sergi Costa para Roberto Casial. Guille Bastante. Casi. Bien pues. Así hemos llegado al final de este primer cuarto. Con el marcador parcial. Jajá de Fundación Guadalcanja en la roda. Doce. Vázquez Girona. Quince. Vázquez Girona. Vázquez Girona. En pinturas Jafep llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965. Pinturas plásticas, barnices, esmaltes, revestimientos de fachadas, sistemas de aislamiento, pinturas ecológicas, pinturas para piscinas, suelos y pistas deportivas. Pinturas Jafep. Más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria. Pinturas Jafep. Bien pues Va a poner de nuevo balón en movimiento El equipo de Girona Y está Gerard Sevillano Dispuesto a Poner en marcha el balón Ponerlo en movimiento Lo hará con Sergi Costa Mornian Para Víctor Moreno Robert Cosial Sergi Costa Con Víctor Moreno Y dice el colegiado que fue Falta personal De Anthony Galecci Y serán dos tiros libres Para Víctor Moreno Vemos que hay cambio En Girona Se retira a Gerard Sevillano Le sustituye Maxime Esteban El primer tiro libre convertido por Víctor Moreno Y el segundo también Guille pone la pelota en movimiento Y ahí está el base A.B. Masalai Poniendo Ordenando la jugada de ataque Guille bastante No consiguió su objetivo No consiguió su objetivo Víctor Moreno Para Cosial Víctor Moreno nuevamente con la pelota Y no consigue Robert Cosial El intento triple Ahí está Remuseli Que tampoco consigue su objetivo Y dice el colegiado Que la falta personal Es de Anthony De Anthony Galecci El número 22 de la pelota Patrick Galecci Segunda ¡Víctor Moreno! Bien, pues ahí está Víctor Moreno Poniendo la pelota en movimiento Sobre Sergi Costa Sergi Costa Con Con el base de la roda A.B. Masalai Robert Cosial Para Maxime Esteban Bueno, qué tapón De Jacob Raun Sobre el intento de Víctor Moreno Y canasta De Anthony Galecci Dos puntos más para la roda Y la falta personal Ahora en ataque De Víctor Moreno ¡Víctor Moreno! ¡Víctor Moreno! ¡Y tenemos también En este año Nuestra nota patrocinada Por Rodería Nusa! Bien, pues ahí Nuevamente cambios En Girona Se retira Robert Cosial Y le sustituye Antonio Gester Agradecemos A la excepción Su colaboración Con el club No supongo Lo traje Lo traje Lo traje Lo traje Lo traje Lo traje Bien, pues ahí está Abe Masale La deja para Jacob Rao Jacob con Guille bastante Bueno, no consiguió su objetivo Pero Si consigue La canasta finalmente Guille bastante Bravísimo jugador El madrileño Guille bastante Que fue a por su propio Rebote tirando de 3 Ahí está Menno Distra Que ha sustituido A Mornian Sergi Costa Con Menno Distra Antonio Gester Y dice el colegiado Que Antonio Lecci Cometió su tercera falta personal Tiene que dejar la pista Y ahí está el pivo De la roda Antonio Lecci Le sustituirá Filipe Tragina Y ahí está el pivo Y ahí está Antonio Gester Tiro libre el primero dentro Segundo tiro libre para Gester Segundo tiro libre para Gester El marcador El marcador a 18 Cuando faltan 7 minutos 35 segundos para llegar al descanso Maxime Esteban en el triple Triple de Maxime Esteban Bueno sigue Masale con la pelota La deja para Jorge Tejera No consigue su objetivo Jorge Tejera Mal la roda en el lanzamiento exterior Quiero recordar que únicamente Guille Bastante Consiguió uno Y Anthony Gester A base de mucho punto honor y trabajo Ha conseguido esta canasta para Girona Que vuelve a llevar la ventaja a 5 En el partido 18-23 Ahí está Guille Bastante No Tragina con el rebote La deja para Jacob Raúl Tampoco Rebote para Abe Masale Con Filipe Tragina Canasta de Filipe Tragina ¡Filipe Tragina! Ahí está Víctor Moreno Siguiendo La pelota Lloro Sevillano Con Víctor Moreno Antonio Gester No Rebote Abe Masale Que para el contraataque Bueno Luego acelera Y también sigue Una canastita 22-23 Otra vez la roda A un punto Víctor Moreno Canasta de dos Para Víctor Moreno Dos puntitos más Para Vázquez Girona Con Jacob Raúl Dirigiendo ahora las operaciones Filipe Tragina La deja para Abe Masale Yacob Raúl ¡Bua! Cómo la puso Yacob Raúl A Filipe Tragina Que finalmente Se hizo hueco Y consiguió la canasta Y tiempo muerto Que pide Álex Formento Entrenador Para dos personas Y el ganador Segundos Para llegar al descanso Café Fundación Con la caja La roda 24 Pascal Girona 25 Un puntito Arriba El equipo visitante Que va a poner el balón En movimiento Ahí está Antonio Gester La dejará sobre Víctor Moreno Que ejerce de base Ante la ausencia Esta tarde Del titular Albert Sabat Que Por lo que nos dicen No ha podido Desplazarse Hasta La roda A punto Maxime Esteban De perder el balón Vemos que ha Revuelto Larry Avia Que ha cometido Su primera falta Personal Ahí está Gerard Sevillano Con Víctor Moreno Y bueno Víctor Moreno Consigue una canasta De pivot Un jugador Que no Parece que tiene Potencia física Para Para eso Ahí está Larry Avia Con la pelota Filipe 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 Se acabó La posesión De la roda Recuperó Con defensa Muy activa El básquet Tirona La posesión De Esta pelota Está Víctor Moreno Poniendo el balón En movimiento Y ordenando la jugada De ataque De su equipo Antonio Gester Para Gerard Sevillano Maxime Esteban En el triple No No El rebote No pudo No pudo Abel Masale La mandó Muy lejos Para la riabia Y la riabia No pudo Concretar Este pase Bueno pues Deja Cambio de bases En la roda Se retira De Masale Vuelve A la pista Kevin Navarro Bien Ya vamos a poner El balón En movimiento Maxime Esteban Lo hace Para llorar Sevillano Este lo ha dejado Para Víctor Moreno Mornián Para Maxime Esteban Víctor Moreno Se lleva El tapón De Guille Bastante Y la riabia Subiendo La pelota Jorge Tejera Con el balón No pero Filius Crayina Dice el colegiado Que cometió Personal Sobre Mornián Cambio Cambio en Girona Se retira Víctor Moreno Y vuelve La pista Sergi Costa Se van Dos tiros libres Para El joven Pivo De Girona Mornián El primero Dentro Segundo tiro libre Para Mornián El segundo no Rebote Lo coce Finalmente Llorar Sevillano Maxime Esteban Lo deja Para Mornián Llorar Sevillano Para Sergi Costa No El rebote Finalmente Jorge Tejera Que se queda Con este balón Lo sube Él mismo Lo deja Para Kevin Navarro No Acierta En el triple Kevin Navarro Y es Mornián El que se ha hecho Con el rebote Sergi Costa Para Antonio Gester Gester No Rebote Para Kevin Navarro Que sube En contraataque Y saca La personal De Gerard Sevillano Nuevo cambio En la roda Cuando Javier Hernández Sustituye A Filipe Crayina Ahí está Javier Hernández Con la pelota La deja Para Kevin Navarro Javier Hernández En el triple No Regote Jorge Tejera La deja Para Kevin Navarro Que vuelve A intentar El triple Triple De Kevin Navarro Hay cambio En Más que en Girona Se retira Mornián Y le sustituye Robert Kosciels Ahí está Gerard Sevillano Cuando Con Masín Esteban Finalmente Lo deja Sobre Sergi Costa Sergi Costa La deja Para Maxime Esteban No El rebote Lo controla Kevin Navarro Para la roda Bueno Pierde Javier Hernández Contraataque Y mate Y mate De Robert Kosciels Bueno Otra vez La ventaja De los visitantes A tres puntos Y ahí está Kevin Navarro Jorge Tejera En el triple No Rebote Para Sergi Costa Que sube La pelota Se la quita Kevin Navarro Que consigue La canasta Para la roda 29-30 Ahí está Nuevamente Sergi Costa Con la pelota Cuando va a entrar En el último minuto Para llegar al descanso Roberto Kosciels Pasos de Roberto Kosciels La roda Recupera Esta pelota Y la posibilidad De De ir Por delante Al descanso De llegar Por delante Al descanso Sería La primera vez En el partido Ahí está Kevin Navarro Siguiendo la pelota Guillo Bastante Con Kevin Navarro Roba el balón El equipo de Girona Ha sido Masín Esteban El que ha robado Este balón Roberto Kosciels Gerard Sevillano La deja Para Sergi Costa Gerard Sevillano Triple De Gerard Sevillano Kevin Navarro Siguiendo La pelota Para la roda Tiene lo que queda Al marcador 16 segundos En este momento Para llegar Al descanso Y la falta Personal Que se ha sido De Sergi Costa No están todavía En bonus El equipo De Girona Y pide Tiempo muerto El entrador De la roda Yello Vicente Aquí empieza tu mundo Aquí empiezas a formar parte del futuro Aquí comienzas a escribir la historia Justo donde otros grandes visionarios lo dejaron Justo aquí En un lugar de la mancha Te espera una gran universidad Con espacios para pensar de un modo diferente Para batir tus propios récords Y superar los límites del mundo Mezclando alta tecnología Con siglos de inspiración Y desarrollando al máximo Todo tu potencial Para construir Más cerquita en el marcador Una jugada Ensayada Por parte del Entrenador de la roda Vamos a ver si son capaces De ponerla en práctica Los jugadores Bueno Por eso el colegiado Que se perdió el balón Que recupera Girona La posesión De la pelota El sueño de Yemí Hotel Restaurante situado en la roda Tierra de los miguelitos El sueño de Yemí Apoyando el deporte de la roda En Pinturas Jafep Llevamos fabricando pinturas de calidad Desde el año 1965 Pinturas plásticas Barnices Esmaltes Revestimientos de fachada Sistemas de aislamiento Pinturas ecológicas Pinturas para piscinas Suelos Y pistas deportivas Pinturas Jafep Más de 50 años de experiencia En la fabricación de pinturas Para la decoración e industria Bien, pues ahí está Maxime Esteban Que va a poner el balón en movimiento Haciendo 8 segundos con Albert Costa Robert Cosialz No Se acabó No hay tiempo para más Llegamos al descanso Con el marcador que estamos viendo Jafep Fundación Cobalcaja La roda 23 Vázquez Girona 33 Muchas gracias Ustedes pues dentro de aproximadamente 14 minutos Que faltan para comenzar el tercer cuarto Y bueno, en este descanso se va a hacer El concurso El concurso es Que tiene que Meter tres Tiene que Conseguir Tiene tres tiros Para conseguir una canasta Tiene tres lanzamientos Tiene tres oportunidades Para meter el balón Desde el medio campo Si yo consigo una de esos tres lanzamientos Una cena Para dos personas En Barca Jetería Casalita Vamos con el primero Bueno pues el primer El primer tiro no ha entrado Tendrá otras dos Bueno pues parece Parece que se ha lesionado Parece que tiene una lesión El concursante El concurso Pregiamos El concurso A ver que se me ha dicho En la próxima Yo creo que no bajes a nadie Bueno, pues se nos ha lesionado el concursante Un aplauso para el mejor cuchillo Un aplauso para él Gracias por participar Esperamos tener más suerte en próximos lanzamientos Bien, pues el bar-restaurante de Casamica creo que hoy se ahorrará la cena para dos personas porque el concursante se ha lesionado y parece ser que... La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La Iglesia de El Salvador conocida popularmente como el Faro de la Mancha fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica a finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana la casa de la cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete Punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia La Iglesia de El Salvador conocida popularmente como el Faro de la Mancha fue declarada Monumento Histórico Artístico Nacional en 1981 y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica a finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana la casa de la cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán 1700 La esquina de Alcañabate Palacio del Doctor La Encina Palacio de los Condes de Villaleal y la casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos Asimismo abundan en este conjunto los escudos heráldicos fachadas de los siglos XVI-XVII arcos y rejas artísticamente labradas La roda ofrece una gastronomía variada típica manchega destacando por su reconocimiento y demanda nacional los miguelitos dulces realizados a base de hojaldre y crema a cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La roda en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote como ciudad manchega se encuentra impregnada por la influencia de la obra de Don Miguel de Cervantes cabe destacar La Posada del Sol considerada como la más bella y evocadora posada de toda la mancha algunos la han querido relacionar con el título El retablo de Maese Pedro de Don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de Don Miguel está reflejada en el Centro Cervantino un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu de nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina ensayos resúmenes estudios infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo poniendo a disposición del visitante un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La Roda sorprende La Roda es una de las localidades más importantes y de mayor población de la provincia de Albacete punto estratégico de comunicación entre el centro y el levante de la península Es un municipio con historia la iglesia de El Salvador conocida popularmente como el Faro de la Mancha fue declarada monumento histórico artístico nacional en 1981 y está construida sobre un antiguo castillo destruido por orden de Isabel la Católica a finales del siglo XV Su casco antiguo conserva casas y fachadas plasonadas con una notable riqueza histórica y artística destacando en su conjunto el lienzo de Doña Ana la Casa de la Cultura que conserva la portada y enrejado de las casas principales del presbítero Ambrosio de Arce y Carrasco Heredia y Bazán 1700 la esquina de Alcañabate Palacio del Doctor La Encina Palacio de los Condes de Villa Leal y la Casa de Doña Consuelo Arce son algunos de los ejemplos Asimismo abundan en este conjunto los escudos heráldicos fachadas de los siglos XVI XVII arcos y rejas artísticamente labradas La Roda ofrece una gastronomía variada típica manchega destacando por su reconocimiento y demanda nacional los miguelitos dulces realizados a base de hojaldre y crema a cuya elaboración primigenia se han sumado otras variedades que inundan de sabor y dulzor el paladar de aquellos que los degustan La Roda en el año de la celebración del cuarto centenario de la publicación de la segunda parte del Quijote como ciudad manchega se encuentra impregnada por la influencia de la obra de don Miguel de Cervantes cabe destacar la Posada del Sol considerada como la más bella y evocadora posada de toda la mancha algunos la han querido relacionar con el capítulo El retablo de Maese Pedro de don Quijote de la Mancha El máximo exponente de la obra de don Miguel está reflejada en el centro cervantino un lugar acogedor donde el visitante percibe la presencia y el espíritu de nuestro hidalgo más universal En él se encuentran unos dos mil ejemplares del Quijote y otros tantos volúmenes que versan sobre esta obra cervantina ensayos resúmenes estudios infinidad de lenguas y con ediciones únicas en el mundo poniendo a disposición del visitante un tesoro único sin igual que en su conjunto refleja la universalidad de la obra de nuestro más ilustre escritor La roda sorprende El hotel flor de la mancha de la roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la roda En pinturas Jafep llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965 pinturas plásticas barnices esmaltes revestimientos de fachadas sistemas de aislamiento pinturas ecológicas pinturas para piscinas suelos y pistas deportivas pinturas Jafep más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria El hotel flor de la mancha de la roda dispone de 75 habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la roda Aquí empieza tu mundo Aquí empiezas a formar parte del futuro Justo aquí te espera una gran universidad Déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar Únete a nuestra comunidad global en la universidad de Castilla-La Mancha donde comienza lo que será el resto de tu futuro Ven Únete a la universidad de tu vida El sueño de Yemí Hotel Restaurante situado en la roda Tierra de los miguelitos El sueño de Yemí apoyando el deporte de la roda El pabellón de Juan José Lozano Jareño de la roda donde a punto estamos de reanudar este partido se está terminando el descanso correspondiente a la segunda jornada de la primera fase de Grupo Este de la Liga Let Plata que está enfrentando a los equipos Jafe Fundación Global Caja a la roda y Vázquez Girona Al descanso se llevó con el marcador que todos ustedes pueden ver Jafe Fundación Global Caja a la roda 29 Vázquez Girona 33 4 puntitos arriba el equipo visitante y estamos repasando las estadísticas de lo que ha sido este primer medio partido de la temporada en la roda vemos que por parte de de Vázquez Girona está todo bastante repartido hay dos jugadores con 8 puntos Gerard Sevillán y Massín Estefan 1 con 6 es Víctor Moreno y el resto bueno pues todos tienen alguna canastita por parte de la roda está más concentrada la anotación en Filipe Crayina que tiene 10 y Guillermo bastante con 9 son los jugadores más activos en esta en esta parte destaca en estas estadísticas en paupérrimo paupérrimo porcentaje de 3 del equipo local Jafé Filiación con la caja de la roda con un 12,5% únicamente dos canastas de 16 intentos de 3 es este el principal motivo de la derrota parcial en estos momentos del equipo local vamos a ver si pueden mejorar esta estadística vamos hay esta Filipe Crayina con la primera canasta de este tercer cuarto y Sergio está dirigiendo las operaciones de ataque de Vasque Girono Marcino Esteban con Antonio Gester le robó la pelota Javi Hernández y ahí está Kevin Navarro que la deja para Javi Hernández Kevin Navarro Javi Hernández para Crayina Crayina bueno pues la quiso poner en el aro pero dio dos toques y se salió no consiguió su objetivo Filipe Crayina Neno Distra con Antonio Gester la dejan para Mojesín Esteban Neno Distra con Sergi Costa Gerard Sengliano triple de Gerard Sengliano para Vasque Girono es el quinto triple de Girona en el partido y ahí está la riabia tampoco consigue su objetivo y Sergi Costa nuevamente con la pelota para Maxín Esteban Maxín Esteban no pero bueno en un vuelo sin motor Antonio Gester consiguió el rebote la dejó para Menno Distra que consiguió la canasta y sacó la falta personal de la riabia y Menno Distra que ha conseguido la canasta dispondrá de un tiro libre adicional lo convierte el jugador holandés de Vázquez Girona y ahí está Jakob Brown subiendo la pelota Luis Crayina con Kevin Navarro Javier Hernández Maxín Esteban interceptó ese pase que iba Jakob Brown y él mismo sube la pelota la deja para Antonio Gester que a su vez con Sergi Costa y aro pasado saca la falta personal de Félix Crayina y se dan dos tiros libres para llorar Sevillano el primero dentro el segundo también Javier Hernández el que deja la pelota para Kevin Navarro que inicia la jugada con Javier Hernández vuelve a Kevin Navarro le toca el balón y se lo quita finalmente a Antonio Gester pero lo recupera ya Jakob Brown antideportiva de Magno Distra y serán dos tiros libres para Félix Crayina y balón para posesión para la roda bueno pues ahí está Félix Crayina que va a disponer de dos tiros libres sin rebote el primero dentro segundo segundo tiro libre para Félix Crayina también dentro ya está ya está corrando a poner el balón en movimiento bueno bueno pues la falta la falta personal es de de Javier Hernández se retira la Riavia en la roda escupa su lugar Jorge Tejera ahí está Máxim Esteban con Sergi Costa y el ministra se acabó la posesión recupera la roda la posesión y ahí volvemos acá que David Navarro con Jacó Raúl Jacó la deja para Jorge Tejera Kevin Navarro para Javier Hernández Javier Hernández consigue dos puntitos para la roda la otra es Sergi Costa que vuelve al ataque con Antonio Hester Gerard Sevillano Máximo Esteban y dice el colegiado que es personal de Jacó Raúl vale pues Máximo Distra no consiguió la canasta en su primer esfuerzo pero sí en el segundo consiguió Jundida más parada ahí está Jacó Raúl y bueno Antonio Hester tiene unas manos rapidísimas ya es el tercer balón que recupera para el equipo visitante ahí está Gerard Sevillano que va a poner el valor de movimiento con 14 segundos en el rol de posesión sobre Sergi Costa Gerard Sevillano triple triple de Gerard Sevillano feliz se lleva el tapón de Gerard Sevillano y bueno ahora Raúl recupera este balón no lo ve claro y se espera sus compañeros ahí está no consigue tampoco Kevin Navarro el triple liberado y recupera la pelota Vázquez Girona Sergi Costa Sergi Costa atacando a Filipe Crayina será balón en posesión de Vázquez Girona con dos segundos de posesión y tiempo muerto cuando faltan cuatro minutos y diez segundos para finalizar este tercer cuarto Café Fundación con la caja de la roda 35 Vázquez Girona 46 11 puntitos arriba si hay del equipo visitante en Pinturas en Pinturas en Pinturas Jafep llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965 pinturas plásticas barnices esmaltes revestimientos de fachadas sistemas de aislamiento pinturas ecológicas pinturas para piscinas suelos y pistas deportivas Pinturas Jafep más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria en un par de ocasiones pero más que Girona vuelve otra vez a coger a mandar en el partido aunque la roda en ningún momento le está perdiendo la cara ahí está Gerard Sevillano poniéndolo en movimiento para Menno Distra y bueno pues Menno Distra en estos dos segundos consiguió la canasta por encima de Antonio Leche que entró en sustitución de Félix Crayina el triple ahora de co-round tampoco entra y Gerard Sevillano nuevamente en el triple y nuevo triple de Gerard Sevillano que tiene puesta una cruz en esta parte de la zona Antonio Leche no consigue su objetivo y si la falta personal sobre Menno Distra es la cuarta falta personal del pivo de la roda Antonio Leche Quinta mesa de equipo para dos miles para Basquiat Giro cuando vemos que se ha retirado Kevin Navarro y ha sido sustituido por Larry Abia Menno Distra consigue el primer tiro libre ahí va a ver el segundo también va dentro y hay cambios en Vázquez Girona se retira Menno Distra y entra en su lugar Morn si Mornian ahí está Larry Abia que la deja para Javier Hernández Jacob Brown con Javier Hernández no quiere entrar esta pelota después de dar dos veces en el aro lo escupe y Gerard Sevillano nueva conesta para Vázquez Girona Gerard Sevillano se está echando a las espaldas el equipo El sueño de Yemík hotel restaurante situado en la roda tierra de los miguelitos El sueño de Yemík apoyando el deporte de la roda Bien pues ahí está Jacob Brown subiendo la pelota para la roda Larry Abia Larry Abia con el balón para Anthony Elecci dos puntos para Anthony Elecci y personal de Mornian será tiro libre adicional para el pivo de la roda Anthony Elecci y Antonio Hoster deja su lugar en estos momentos a Roberto por parte de Vázquez Girona ahí está Anthony Elecci vale la adicional y aquí tenemos a Soli que está subiendo la pelota para Vázquez Girona y interceptó esta pelota Jorge Tejera pero no fue capaz de controlarla y balón nuevamente para la posesión de Vázquez Girona ahí está Víctor Moreno que dice el colegiado que pisó la línea recupera la roda la pelota ahí está Larry Abia para Jacob Raúl Jacob Raúl con Larry Abia Javier Hernández para Larry Abia Javier Hernández canasta de Javier Hernández dos puntos más para la roda ponen 40 en el marcador ahí está Víctor Moreno con la pelota para Roberto Sialz Sergi Costa Sialz con Sevillano Víctor Moreno con Sergi Costa Víctor Moreno se comió la posesión y Larry Abia que pide la complicidad de la complicidad del público y tiene tiempo muerto ahora ha sido El sueño de Yemí hotel restaurante situado en la roda tierra de los miguelitos El sueño de Yemí apoyando el deporte de la roda aquí empieza tu mundo aquí empiezas a formar parte del futuro justo aquí te espera una gran universidad déjanos mostrarte hasta donde eres capaz de llegar únete a nuestra comunidad global en la universidad de Castilla-La Mancha donde comienza lo que será el resto de tu futuro ven únete a la universidad de tu vida pero todavía la distancia es muy larga con el equipo visitante ahí tenemos a Yacos Raúl dirigiendo las operaciones para Javier Hernández con Larry Abia Larry Abia no se quitaron el balón entre Jorge Tejera y Antonio Eletche y finalmente lo controló Sergi Costa Sergi Costa el triple dejadísimo pero no consigue controlar el rebote lo juega desde la roda Robert Cosigal finalmente Robert Cosigal que lanza no y ahora Gerard Sevillano Sergi Costa con Sevillano Gerard Sevillano y finalmente canasta de Gerard Sevillano Gerard Sevillano está siendo un estilete en la defensa de la roda esta tarde Jorge Tejera Antonio Eletche no bueno los últimos segundos de este tercer cuarto Robert Cosigal con Víctor Moreno Víctor Moreno no rebote Javier Hernández Jacob Brown dice que una jugada sola la personal de Sergi Costa no está Girona en bonus será balón de banda cuando faltan cinco segundos cincuenta y cuatro centésimos ahí está con Larry Adia no perdón con Antonio Eletche y bueno pues Antonio Eletche dos tiros dos puntitos más para la roda cuarenta y cuatro dos cinco siete cuarenta y dos cincuenta y siete quince puntos abajo la roda que tiene mucho trabajo que hacer en este último cuarto si quiere ganar este partido vamos seguimos seguimos recordamos los premiados del pan cortesía de panadería de botón de los dulces el pan es para el trescientos siete y el surtido de dulces para el seiscientos cincuenta y seis seiscientos seis y tres cero siete el pan vamos a decir ahora los ganadores el hotel flor de la mancha de la roda dispone de setenta y cinco habitaciones y amplios salones para disfrutar acompañando su estancia de una gran variedad de platos típicos de la tierra en un ambiente manchego y sin olvidar probar los auténticos miguelitos de la roda 182 276 y 554 y el ganador del jamón es para el número uno ocho cuatro cero 1840 un jamón cortesía de Mercocas el jamón de Mercocas para el 1840 gracias por colaborar con el club y comprar la lotería muchas gracias y suerte para los próximos sorteos 1840 un jamón de Mercocas recordar que este miércoles seguimos con plata seguimos con el Barça a las nueve a diez bien pues ya se reanuda el partido quedan diez minutos un solo cuarto pondrá el balón en movimiento Lleras Sevillano para Vázquez Girona lo hace con Sergi Costa y ahí está con la oposición del base de la roda Abel Mosale que ha vuelto a la pista en este último cuarto Robert Cosialz Víctor Moreno no dice el colegiado que fue falta personal de Larry Abia y serán dos tiros libres para Robert Cosialz bien pues ahí está Robert Cosialz con la pelota se dispone el primer tiro libre no lo convierte ahí va con el segundo el segundo sí balón en movimiento con Abel Mosale ordenando la jugada de ataque de la roda con Larry Abia Larry la deja para Javier Hernández Javier Hernández en el poste no rebote para Lleras Sevillano la deja para Sergi Costa Sergi Costa con la pelota para Robert Cosialz piso la línea Robert Cosialz balón nuevamente para la roda Larry Abia el que va a poner el balón en movimiento lo hace con Abel Mosale ahí está Jacob Raúl Jacob canasta Jacob Raúl ahí está Sergi Costa con la Sevillano para Menno Distra Menno Distra canasta de Menno Distra dono juntos para Girono Abel Mosale para Abia Larry Abia no rebote para Javier Hernández finalmente lo controla Antonio Lecci y Larry Abia nuevamente en el triple ahora sí miren pues tercer triple de la roda en el partido a cargo de la de la de la de la triste la estadística en el tiro exterior del equipo local esta tarde ahí está Sergi Costa con Menno Distra Menno no el rebote dice el colegiado que cometió falta personal Antonio Gester entra en la pista Maxine Esteban en lugar de Sergi Costa y en la roda aquí lleva bastante acaba de sustituir a Javier Hernández Ave Masale subiendo la pelota para Antonio Lecci Larry Abia para Guille Bastante Guille Guille Balón para la roda por la alternancia Ave Masale la deja para Jacob Raúl Ave Masale no ha querido entrar la pelota la escupió el aro y va el rebote para Girona que sube la pelota por medio de Víctor Moreno personal de ataque de Antonio Gester corta falta personal de Antonio Gester Ave Masale con la pelota para Larry Abia Larry no tampoco consigue en esta ocasión su objetivo Víctor Moreno con la pelota para Antonio Gester Víctor Moreno Antonio Gester no pero el rebote para Mernodistra Gerard Sevillano se lleva el tapón de la riabia y y será personal del base de la roda Ave Masale se retiran Antonio Gester y liderar sevillano y le sustituyen Roberto Sigal y Sergi Costa ahí está Maxim Esteban que va a poner valor en movimiento en la roda la roda va a jugar con dos bases va a jugar con sus dos bases titulares en la roda Kevin Navarro y Ave Masale ahí está Solghi Costa para Mernodistra que no consigue la canasta pero se lleva el rebote Víctor Moreno no el rebote para Larry Abia ahí está Kevin Navarro para Larry Abia Larry Abia se agotó la posesión balón para se agotó la posesión balón para Vázquez Girona se retira Víctor Moreno y vuelve a la pista Gerard Sevillano Sergi Costa con la pelota ahí está Sergi Costa pero el rebote pero el rebote menos distra Sergi Costa nuevamente con la pelota para Marcín Esteban Sergi Costa el rebote dice el colegiado que balón para la roda por falta por falta personal de Gerard Sevillano va a poner bastante la pelota en movimiento con a la pelota Lo dejo para Kevin Navarro, Kevin para Antonio Lecce y Kada está por el arriabía. En Pinturas Jaceb llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965. Pinturas plásticas, barnices, esmaltes, revestimientos de fachadas, sistemas de aislamiento, pinturas ecológicas, pinturas para piscinas, suelos y pistas deportivas. Pinturas Jaceb, más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria. Pinturas Jaceb, más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Justo aquí, te espera una gran universidad. Déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar. Únete a nuestra... ...y los jugadores a la pista. Robert Kosialz poniendo la pelota en movimiento sobre Massilio Esteban. Le llegaba a las manos de Sergi Costa. Con Massilio Esteban. Roberto Kosialz. Y Meno Distra. Dos nuevos puntos para Girona. Es un muro el jugador holandés del básquet Girona. Meno Distra. Bueno, Anthony Elexi. Dos nuevos puntos para la roda. Sevillano con la pelota. Para... ...Sergui Costa. Llevar Sevillano. Para Massilio Esteban. Massilio Esteban. Canasta agotando la posesión de Massilio Esteban. Ahí está Kevin Navarro. Kevin Navarro está nuevamente con la pelota. La deja para Guille bastante. Y no consigue Guille bastante la canasta. Maxilio Esteban. Para Distra con Sevillano. Y este la deja para que Sergi Costa... ...la falta personal de Aben Mosaley. Y vuelve a la pista Anthony Hester. Sustituyendo a Meno Distra. ¡Vamos! 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 Ahí está Sergi Costa. Sergi Costa llegó hasta la canasta. Y consiguió una canastita. Ahora vemos a Leigh. Para Kevin Navarro. La deja para Larry Abia. Que consigue una nueva canasta. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues fue Larry Abia el último en tocar esa pelota. Que no consiguió recuperar. ¡Vamos! 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 Ahí está Llorar Sevillano que va a poner el balón en movimiento. ¡Vamos! 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 Esteban Consigue una nueva canasta Para Girona Bueno pues Kevin Navarro Cuarto triple para La Roda Alejandro Formento Aquí empiezas a formar parte del futuro Justo aquí Te espera una gran universidad Déjanos mostrarte Hasta donde eres capaz de llegar Únete a nuestra comunidad global En la Universidad de Castilla-La Mancha Donde comienza lo que será El resto de tu futuro Ven Únete A la universidad de tu vida Gracias a ustedes ¿Me tenemos miembro de tu familia? ¡Gracias! Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes Gracias a ustedes ¡Gracias! Ahí lo hace sobre Víctor Moreno para Albert Costa. Víctor Moreno para Sevillano. Sevillano con Sergi Costa. Gerard Sevillano en el triple y el rebolle para Antonio Gester. Serán nuevamente posesión para Girona. Sergi Costa, canasta de Sergi Costa. Totalmente imposible para los intereses de la roda. Jaco Raúl, un triple de Jaco Raúl. Antonio Gester con Sevillano. Gerard. Personal de Jaco Raúl. Es la número 34 de la roda, Jaco Raúl. Cuando llega la roda, la cuarta personal en este último periodo, cuando faltan 45 segundos, 51 centésimos. Ahí está Sergi Costa. Balón recuperado por la roda a punto, pero finalmente es Antonio Gester el que recibe esa pelota y consigue dos nuevos puntos para Girona. Bueno, pues ahora asistencia de Kevin Navarro y dos nuevos puntos para Javier Hernández. La falta personal de Larry Abia. Y serán dos tiros libres para Víctor Moreno, jugador de básquet y Girona. Cuarta personal de Larry Abia. Dos tiros libres para el básquet y Girona. Ahí está Víctor Moreno con el primero. El primero dentro. Segundo. Ahora Víctor Moreno también dentro. Y cambio en Girona. Se ha retirado Gerard Sevillano y ha entrado en su lugar Josef Gascon. Ahí está Kevin Navarro con la pelota. El triple. No. Y Josef Gascon coge un rebote y saca la falta personal de Jorge Tejera. Serán dos tiros libres para el joven jugador de básquet y Girona, Josef Gascon. El primero dentro. El segundo tiro libre para el jugador de básquet y Girona. También dentro. El segundo tiro libre para el jugador de básquet y Girona. Girona. En menos de 30 segundos. Un rebote. Dos tiros libres anotados. La persona ha sido ahora de Robert Koscials. Y será balón de banda con un segundo para llegar al final del partido. Ha sido Javi Hernández el que se ha jugado este último triple. No pudo ser. Jafé Fundación Comalcaja en la roda 63. Vázquez Girona 78. Igual partido para empezar la temporada en casa el equipo local. Y mucho trabajo por hacer en el banquillo de la roda. El próximo miércoles a las 9 de la noche recibimos al Barça. En lo que será otra página de esta temporada de la Liga Les Plata. En el grupo este. Señoras y señores, con esto les pedimos de todos ustedes muy buenas noches. Gracias. Gracias. En Pinturas Jafeb llevamos fabricando pinturas de calidad desde el año 1965. Pinturas plásticas, barnices, esmaltes, revestimientos de fachadas, sistemas de aislamiento, pinturas ecológicas, pinturas para piscinas, suelos y pistas deportivas. Pinturas Jafeb. Más de 50 años de experiencia en la fabricación de pinturas para la decoración e industria. Aquí empieza tu mundo. Aquí empiezas a formar parte del futuro. Justo aquí te espera una gran universidad. Déjanos mostrarte hasta dónde eres capaz de llegar. Únete a nuestra comunidad global en la Universidad de Castilla-La Mancha. Donde comienza lo que será el resto de tu futuro. Ven, únete a la universidad de tu vida. A. Estoy de el resto de tu vida. É. Es. Pero no hay 뭐 encontrar ninguna universidad.